del Rígel, y hoy vamos a hablar, pero, de otra línea, de otro aspecto de lo que está ocurriendo en este momento con la pesquería. Juan, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, contame, entiendo que hay problemas con la flota en el sur, problemas que no solo tienen que ver con que han venido una racha de muy mal tiempo, de complicaciones para navegar, sino con otro tipo de situaciones que están derivadas de reclamos, y creo, por lo que vi en algunos portales del sur, hasta de una suerte de cuasi limitación de la libertad de trabajo. Así es, correcto. Contanos qué está pasando, Juan. Estamos viviendo situaciones que nunca las vivimos, esto de este sistema patotero de hacer las cosas. Los barcos salieron de acá con un convenio firmado, con maquinistas, con capitanes, con Somo, con CIMAPE, y fueron al sur con todo supuestamente preacordado. Llegamos allá y nos encontramos que después de trabajar 15 días más o menos, en un mal tiempo, que vos sabés que acabas de mencionar, cuando llegamos al puerto, quedan los barcos en el surto en el puerto, y vieron los tipos que son delegados del Siconara, del puerto de Rawson, a decir que los barcos así no pueden trabajar, que los barcos así no pueden seguir, y que... ¿qué hicieron? Bajaron de prepo a los maquinistas de los barcos, los bajaron de prepo, los obligaron a bajarse de los barcos, los... creo que los están alojando en un hotel, bajo el lema de que así no se puede trabajar, que tienen que pagar lo que tienen que pagar y demás cosas. Este sistema es viejo, es corrupto, es patotero, es pueril, y un montón de cosas más. Porque supuestamente las cosas se acuerdan en el momento oportuno, no se hacen las cosas así como se están haciendo. En de, quedaron los barcos surtos en el puerto, sin los maquinistas, quedaron los segundos de guardia nada más, y con los marineros a bordo, con los barcos listos para zarpar, y no sabemos qué hacer con los barcos, ni tampoco con los muchachos, que no tienen nada que ver, que son los marineros. Pero aparentemente a esta gente no le importa nada, porque a los marineros hay que darle, hay que levantarlos y hay que mantenerlos. Sí, sí. No se puede dejar la gente tirada así, ¿sí? Sí, 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 claro. Gente no sabemos qué hacer, no nos podemos traer los barcos para Mar del Plata, no podemos despachar a la pesca, y no sabemos qué hacer tampoco. Aparentemente, avalado por el Siconara desde hoy, avalado del Siconara. Y otra cosa, primero, van a los barcos, después bajan de prepo la gente, después, no deshacarían los barcos, y después desde el Siconara de Buenos Aires, avalan la gestión de este señor. En de, no se entiende nada. Ahora, decime, ¿este señor quién es? El señor, creo, Maldonado. Ajá. Maldonado, que está, él es un delegado de los maquinistas en el puerto de Rawson. En de, no tendría por qué estar en el puerto de Comodoro. Claro. Ahora, decime... Aparentemente han viajado desde Rawson a hacer este tipo de cosas. Una verdadera humanidad. ¿Y dónde queda en esto, no sé quién tendrá que intervenir, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la provincia, creo que es Chubut, ¿no? ¿Dónde están? Sí, pero ¿qué pasa? Hasta ahora no había decretado ningún paro ni nada. ¿Esto se ha gestado o se ha hecho algo con respecto al Ministerio de Trabajo? Que todavía no salió nada, que según tengo entendido. Una, una suerte de, de, que arreglemos las cosas. Pero, pues, no tenemos con quiénes que, con quién hablar, porque no sabemos tampoco de dónde viene el tema. Estos han salido a reclamar una cosa que no corresponde, y ahí estamos, sin saber qué hacer. Nunca nos ha pasado una cosa igual. Últimamente estamos siendo víctimas de todos, de todos. Maestros, de los maestros que han venido al puerto, el polo obrero, camioneros. Bueno, no falta ningún gremio que venga al puerto a parar los barcos. Así que, bueno, si los barcos son el problema, lo que yo pienso es que habría que quitar los barcos del medio, que son todos los problemas que supuestamente son los que alimentan a todo el mundo. Ahora, la verdad que es muy loco. Digo, en un momento como este, donde, bueno, a ver, lo voy a poner en estos términos, ¿no? Como argentinos, más allá de si sos armador, maquinista, capitán, guinchero, lo que sea, tenés la bendición de una riqueza que parece no tener límite, ¿no? Porque alguna vez pensamos que nos quedábamos sin merluza y la merluza se recuperó. Está bien, bueno, por acciones, decisiones. Si ahora apareció todo este volumen de riqueza enorme, ¿por qué no puede haber un marco de racionalidad para acordar las cosas en el punto y en el lugar que corresponden? Digo, yo no voy a ser quien diga si está bien o no lo que se reclama y lo que se quiere ganar por cada actividad. La verdad que no me corresponde y no tengo por qué hablar de eso. Pero lo que sí digo es que las cosas tienen que tener un marco de solución racional. Es muy complicado funcionar así, ¿eh? Es complicadísimo. Es más, nosotros estuvimos preparando los barcos tres o cuatro meses previos a la tarpada para el sur, para poder trabajar tranquilos, con un montón de dinero gastado a cuenta, supuestamente, en la producción, un montón de gente que salió a pescar el langostino para poder ganar un peso más, como los marineros y como los maquinistas también, y como los capitanes también, y resulta ser que muchos que han tenido que lamentar víctimas a raíz de esta salida de la situación, donde supuestamente vos vas a ganar un peso más y han perdido la vida, y ahora resulta que estamos metidos en un brete que no sabemos cómo salir por un grupo de tipos que ni siquiera sabíamos de cómo se llamaba, donde recién hoy están avalados, porque ellos hicieron esto antes de estar avalados por el Siconara, no sé qué es lo que está escondido detrás de todo esto. Bueno, probablemente... Pueden ellos primero hacer cosas y después estar avalados. Y probablemente lo que... Primero se negocia y después hacen las cosas. Bueno, probablemente por lo que vos contás, digo esto a mucha distancia, esto esté revelando algún tipo de interna gremial dentro del Siconara, me parece que el Secretariado General, digo, insisto, estoy arriesgando, pero si conozco un poco de cómo se hacen estas cosas, al Secretariado General se lo están llevando de la nariz para adelante con este tema. Sí, 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 por supuesto. Pero no puede ser que en cada cosa y en cada caso que haya, el barco esté pagando las consecuencias. El barco no tiene nada que ver con esta historia. La gente está de acuerdo, se firmó todo, se acordó todo, y después salimos de acá y nos paran en el sur. Parece que cuando nosotros cruzamos la provincia de Buenos Aires hacia el sur, parece que fuera en vez de ser Argentina, China. Cada cual hace lo que quiere. Parece que no hay justicia, parece que no hay ley, parece que nadie defiende nada, parece que a todo el mundo no le importa nada, parece que no existimos y un montón de cosas más. ¿Por qué? Y porque somos de la provincia de Buenos Aires. No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, sí, yo creo que sí. Es más, lo he señalado aquí y se lo dije en algún momento a vos en una entrevista que si mal no recuerdo se la hice en diciembre del año pasado. Ahí ha aparecido un nuevo factor de poder ahí en el sur, particularmente en la provincia de Chubut. Si seguís los portales de pesca de Chubut te das cuenta que casi, casi los tipos lo que están planteando es que la pesca es de Chubut, no de la nación argentina. Me parece que algo de eso está pasando. Ahora yo pregunto si el mar argentino está dividido en partes o el mar argentino es argentino o acá Argentina está dividida en 40 secciones. Argentina es Argentina toda. El mar es todo uno, es todo argentino. Pero acá aparentemente hay intereses creados, espurios intereses creados, donde cada uno se lo requiere, donde no hay nadie que le ponga cacarrile al gato. Bueno, estamos en eso. Quizás lo que esté faltando, te voy a decir esto, a ver, esto va por cuenta mía. Yo creo que hay una actitud de abandono por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de los intereses de la pesquería de Mar del Plata. Recordemos lo que pasó hace dos reuniones en el Consejo Federal Pesquero, donde terminó renunciando el representante de la provincia, pero la renuncia no resolvió absolutamente nada. Los términos en los que se hizo esa resolución, que es una resolución complicada, no me voy a meter en un tema técnico, pero sé que es complicada para la flota de Mar del Plata, está dirigida a perjudicar a la flota de Mar del Plata. Parece que no alcanzó con eso, han ido por más. Esto empezó con el tema del manejo del langostino. Ahí se empezó a gestar el abandono de la provincia de Buenos Aires, donde los mismos actores que defienden la provincia de Buenos Aires firmaron de conformidad el mal manejo del langostino en el momento previo a la zarpada. O sea, hicieron un manejo previo a la zarpada para el sur, donde la provincia de Buenos Aires firmó en contra de la provincia de Buenos Aires. Así que no hay mucho más para decir. Bueno, Juan, como digo siempre, estamos en el límite de lo que podemos hacer, que no es poca cosa que esto se conozca y se difunda. Espero que las autoridades actuantes... Quiero preguntarte algo. Creo que también hay un tema ahí con los capitanes, que están reclamando un ajuste sobre lo que venía ocurriendo en cuanto a la distribución de lo obtenido por la pesca del langostino. Sí, sí, ahí hay otra cosita más. Que nos dictan un paro selectivo a los barcos que están pescando el langostino un sábado a las 8 de la noche, vía WhatsApp. Paran los barcos por una decisión, no sé si unipersonal, porque no creo que se haya hecho una asamblea un sábado en la asociación de capitanes. O sea que había otra cosa más ahí también, que hace ver que todo esto está... que esta fiesta está pagada por alguien. No quiero seguir más. No, está bien. A mí me siento minimizado, me doy vergüenza como armador, no tengo más ganas de trabajar, tengo mis hijos metidos en esto, y lo lamento mucho de haberlos metidos en esto, porque esto es todo una basura. Juan, bueno, pese a eso, en lo personal te deseo el mejor día. Gracias por tu testimonio, muy amable. Gracias, Juan. Hasta luego. Bueno, Juan Taranto.